esto es benedet el circo del sueño disfruten que bueno que se llama tengo dos opciones vale y bueno pues tengo dos opciones de momento una salir del sistema otra joderlo desde dentro y tengo dos opciones de momento una salir del sistema otra joderlo desde dentro y tengo dos opciones de momento una salir del sistema otra joderlo desde dentro y tengo dos opciones de momento o salir Y el corriendo, ellos what up, ellos que van a saber de rap Si yo canto en una sala donde no puedo entrar Me están buscando pa' matarme y yo con cara de na' Mi pueblo parece una jungla, todos van de cristal, eh Que la vida muy mala con sus vicios, aquí el final de mes desde el principio Voy a todo gas como un cipo, el mejor mi equipo Si paso a Antoil escupo, primer aviso, yo Flow amargo, rollo hues largo, estamos en el norte como el caballero hidalgo Más flaco que un galgo, todo el día en un banco Mi madre pregunta si vuelvo o no, si salgo, eh No escribo si no vivo, no vivo si no escribo Escribo lo que vivo, no vivo pa' escribir, eso es delito En mi mundo mental, donde reina el pobre y trabaja el rico Y yo chico, tengo dos opciones de momento Una salir del sistema, otra joderlo desde dentro Tengo dos opciones de momento Una salir del sistema, otra joderlo desde dentro No, pero este año quiero sacar cosas, tío O sea, ya tengo muchas cosas por sacar y tengo ganas Tienes ganas, nosotros tenemos muchas ganas también de escucharte Eso es, fue de lujo Y que, señoras, señores, monstruos de lo más variado Mi nombre es Diego, mi apellido de La Marcha, mi número es El 22 Representando Líneas Bravas, tu Hip Hop Magazine de confianza Eso es Y solo me queda desearte lo mejor, hermano Y dale, es duro Muchas gracias Esto es Zaragoza Cuna Los que lo conozcáis, me tenéis que seguir desde vuestras casas Y los que no también O sea Yo Todos conmigo desde vuestras casas, ¿eh? Venga La vida enseña que tú eres tu peor y mejor amigo Un chico humilde más cumpliendo sus objetivos O al menos caeré intentando llegar El esfuerzo satisfará lo que no puedan los bolsillos Son hechos, no alucinaciones, si digo que brillo Los primeros en conocer mis letras son los buses Las segundas, las estrellas, luego lo captan los míos Y el resultado es obtener mal de ojo de los pijos El picochitón, si no sois de calle, por qué os las dais de Ander Es de tonto ser falso con uno mismo Escúchame y cátate lo que es pureza en ritmos Y a lo que te des cuenta habrás entrado en mi baile No eres grande por ir tan doblado como ya ves a alguien Ni el más hombre, por más tías con las que folles Tú no te rayes, mira mi clase, cuido el detalle No va por fases, esto sale, si se es constante Me meto en sus terrenos porque es terreno baldío Y ya me aburre sembrar y cosechar en el mío Fluyen sobre bases pero con letras y contenido Son como un plato de sopa cuando no hace frío Y esas personas que cambian según con quién estén Yás cara en las hostias, eso seguro en algún apuro Miraréis al lado y pediréis ayuda a quién Al chico sincero y abierto o al cabrón igual del grupo Estaréis solas Silence please, motherfuckers Ya estamos, ya estamos, tío Me nos estás hablando de Varsovia Estamos en Varsovia ¡Varsovia! ¡Varsovia! Ya veo que ahí el confinamiento es confitamiento Se estáis confitando No, no, vale O sea, aquí lo de salir a la calle ya no se puede Y nada de eso Lo que pasa es que nosotros vivimos juntos Vivimos juntos Entonces pues tengo la suerte de poder estar con ellos todo el día No sé, tampoco me quiero centrar en ese tema, ¿no? Ahora que tenemos a la gente que se quiere divertir Bueno, guys ¡Saludos de la gente! ¡Vamos a empezar el show, bro! Pero queremos hacerlo rico Esto ya era tranquilito Pero va a empezar duro y salvaje Esto vamos a tener que darle, ¡loco! Me he despertado en la barra del bar Sin recordar lo que causa malestar Solo quiero despegar, disfrutar De lo que tengo, quiero y queda por llegar Esta sensación en la fina dorsal Que me llega hasta mi lado espiritual No me deja de agitar, a tizar, a flipar Tengo ganas de gritar Duro salvaje, duro salvaje Como si hubiera roto mis anclajes Duro salvaje, duro salvaje Vámonos mami a hacer el equipaje Duro salvaje, duro salvaje Como si hubiera roto mis anclajes Duro salvaje, duro salvaje Vámonos a hacer el equipaje Me sale solo Como vacilar, reventar el bolo Como en Instagram hacer el mongolo Y llenar mi chuta de oro Esto es muy easy Tiro de crisis Voy con el chiste Y bueno, como un gizzi Despertar en una cama de marfil O despertar junto a ti Y vivir en crisis Es vacileo Se dice en la cama Y ninguno feo Ella me ama O eso le creo Me lo decía yendo al jodiero Pon atención Pon atención Que nos vamos directo a por el millón Así que pon atención Pon atención Ya no existe otra aplicación Duro, 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 duro Duro y salvaje Duro, salvaje Duro, salvaje Como si hubiera roto mis anclajes Duro, salvaje Duro, salvaje Vámonos mami Hace el equipaje Duro, salvaje Duro, salvaje Como si hubiera roto mis anclajes Duro, salvaje Duro, salvaje Vámonos Hace el equipaje Mami Dame más Hoy me siento libre con Satanás Dentro de las sábanas me tendrás Cosas ya Sin piedad Te lo meto Esta noche nos saltamos el respeto Esta noche mezclamos nuestro cuerpo Desafiamos las leyes del universo Solo con un beso Y siénteme, siénteme, mírame Siento tu cuerpo dentro de mi piel Tu alma es tan pura Y tu calma tan fiel Que ya no sé qué hacer Para mantenerte Pon atención Pon atención Que nos vamos directo a por el millón Así que pon atención Pon atención Ya no existe otra aplicación Duro, 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 duro Duro, salvaje Ni ha aparecido Vamos a pasárnoslo bien Ritmo Ahora te voy a dejar con todos estos humanos Te los he dejado ahí asentaditos Allí, perfectos Están en su sofá Están como en casa Exactamente Y nos vas a dar un show Así que nos vamos a mantener unidos Nos vamos a mantener activos Porque justo es lo que no quieren apagarte Lo que vamos a estar más Todavía más unidos Y vamos a estar todavía más activos Así que cada vez somos más Cada vez somos mejores Esto que grabas Diego me ha pedido la marcha Mi número es el 22 Y os dejo con ritmo Así que hermano Nos vemos en un rato Así que manténganse activos y unidos Paz, mi amor Esta canción ahora ve con Adri.f Ya que ha sido sanito O sea, que apone, peñita Ya, ya Sí, sí Yo soy como soy Paso de lenguas de serpiente Que van al sol Que más calientas Y se enfría el ambiente Esa peña que se limita Por lo que hable la gente Pero luego habla de cosas Que ni ellos se entienden Siempre voy de cara No me escondo por nada Las cargas a la espalda Junto a sus puñaladas Tengo orden en mi desorden Que cuando te esperabas Cojones y fe La munición preparada Soy de callar No de otorgar Dejemos las cosas claras Prefiero callar Mil veces hablar sin decir nada Valoro los hechos No las promesas soltadas Pues del dicho al hecho Hay un trecho que se para Fallado a mi mente Pero nunca a mi palabra Han tachado de loco Por hacer lo que dictaban En las buenas tendrás a mil Pero a nadie en las malas Ahora no vengan a mí Judo de esas payasadas Pero a muchos falsos rockis Vistiéndose de estalones Dios que van de mafias Brillándose al capone Muchos van de gueto Planeando sus misiones Pero delante del padrino Se agotan sus opciones La cosa nostra Sin anestesia Sin cosis nocturna Otro día de tierra Guardate tus novidas Que yo ya tengo cinta La resuelvo como cariño A doscientos por una recta Sí, sí A doscientos por una puta recta ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás Fran? Dirti y casa La verdad que es el guazo Preparando esto Porque queremos saber Cómo estás ¿Qué tal estás? Hombre Relativamente bien A uno le gusta la calle Más que un montón de tapis La hora de la verdad Pero Yo qué sé Tirando Escribiendo un montón de cosas Haciendo ejercicio Lo que puede uno Luchándose a comer Wink hermano ¿Qué vamos a hacer? Te voy a dejar con Todos los humanos Deseándote lo mejor Desde Líneas Brava Y muchas gracias Líneas Brava Por la oportunidad Y seguiremos dando caña Y dando cositas Así que estén atentos chavales Que esta cuarentena Estamos dando caña Así que Dirti y Gica Para todos ustedes Fran Un placer Pronto Esto tiene un vídeo Videoclip por ahí subido Se llama Piff Lo nuevo lo sacamos Al final ¿Vale? Yo Alabamos a Jesús Gil Antes de la serie de HBO Me folla tu puta Después de tu verla en el bono Mucho país de enemigo Y muy poco Seguro haciendo el giro De Italia Por la curva De ese pipón Te paso a lo Napoleón Mi droga Van a bordeón Escuchando el rap francés De burdeos Sacando un jabolario De la ciencia ficción Que me encuentro en la calle Eso sí que es mi adicción Y es fantástico Cuando sueno en la street Pureza no sin taxis Mi rap sí Miras mil Compáralo El mío es un misil Os dejan el chasis Atacé bien las ASICS Que mi nivel no es BASICS Me escondo mejor que Bansy No, no, no Bebo de vuestro taxi Raperos se comparan Pero esto es muy fácil Yo Soy el Madrid de Franco Y ellos el GINATI Se quedaron en el casi No te pasa ni el Final Fantasy Sonando más clásics Que uno las ASICS No digo nada Si la vida a mí está así Me está zumbando la polla Lo que me quieran decir En sis contra mí En fin Ponte delante del mí Mientras tanto voy buscando Alguien que pueda traducir Esto sí que es un BIF Al que lleva criticando Desde que empecé a escribir Merece la pena Sí Eh Porque me deshago como golpes De cara te quita Sulto ya cosas de mierda No me van a enseñar a mí Pues llevo ya diez años Haciendo esta fucking shit Me entiendo no suplir Paranormal bring Tocando en algo fest Tienes la alternativa Stitch Sé que parezco un negro De los United States Pero tampoco espero Que ninguno lo valore Dame un calor rey You know my name Y ese fucking nip Te llega a dar la gafa Que no mastiquéis Fight to the six To the seven To the eight Los años que me quedan Espero que aprovechéis Mejoran con su DJ Yo mejoro hasta sin darle al play Me soné repetitivo Con el puto D-d-d-d-lay D-d-d-lay Dije que vengo de like Y ninguno me creéis Se quedaron en el casi No te pasa ni el Final Fantasy Sonando más clásis Que uno en Assassin No digo nazi La vida me hizo así Me está tumbando la polla Lo que me quieran decir En sis contra mí En fin Ponte delante del pique Mientras tanto Voy buscando Quien que pueda traducir Esto sí que es un bif Al que lleva criticando Desde que empezaste Ah Esto es bifijos de puta Pasando la cuarentena Aburríos Aburríos Veo algo negativo Ya empiezo a ver cosas negativas Algo positivo Y algo negativo Del confinamiento O estáis confitados O estáis confitados Hostia Estamos haciendo temas guapos La verdad Con a ti Súper epi Estáis mira loco Espera Presento a epi ¿Qué tal gente es? Este es epi Ahí está Súper epi El negro de antibalas Es nuestro perrito Vale Así que Todo vuestro Pues nada Muchas gracias Por hacer toda esta movida Organizada Ahí Por ahí Dale Súper epi Súper epi Ahí está El buen sol Para la línea bravas Jor de puta ¿Cómo dice? Jor de puta Jor de puta Mi mente es fértil Como un barco de perra De pollo que te pierde de piernas Abrimos fuego Contra el enemigo El godión La elección Es elección O lesión Por derribo Querías tú tu hueco Querías llegar lejos Y no Avanzaste un metro RECORD Y manchalba Abate tú mejor Marca vayas desde En un tiempo RECORD Hardcore tan Hardcore que te cássara Vamos a lo que vamos Batalla de chássara Donde todos son clonos Como la oveja Dolia Y a mí me dura Más el flow Que batita de árbol Salimos de pesca Apuestos Flows Puestos De la mesa De apuestas Súper Y nos echan del casino Y casi la nota del casino Y así no vuelvo Más nada Estoy encerrado en Kelly Y a mí las jaulas Me hacen sentir débil Pero voy a hacerme rico Porque donde todos Han caído Yo mantengo el tipo Lo que hace Vale verga Pregunta a tus colegas Si te dicen la verdad Sobre tu letra de mierda No que Donde tú Haces tope Yo El tope A mí me gusta Entrar a saco Dar por saco Sacar de dentro Lo que saco Salir del paso Saquear lo que ansio Batear los trofos Dejar mi rastro Me arrastras Te arrastro Si me pisas Te aplasto Estos rap Jargo De la casa del Jargo Más adictivo que el Jargo Y más barato Trae un rato Y mago un cacho Guapo Sin embargo No esperaba tanto Tu cerebro lento Y atrofiado Con retraso En el coso bajo Patiendo la pana La mala lena Cruta recién cogida De la rama Vaya pasada En Zaragoza Está la crema El virus La bacteria Que emana Desde cada cueva En cuarentena Tomo el sol En la ventana Supro ansiedad En la cama Suelto rabia En cada tema La herida ya no sana El corazón se acelera Voy a recoger Coma en salva En escena En tu pantalla Vaya, vaya Estoy mal de la olla Voy a apoyar Las paredes con la cabeza Y bomboyas Regresos de mis planetas Donde me como los tics Y cago tus letras Línea bravas Línea bravas En Televisión Festival Línea bravas ahí A ver si lo ha llamado Nada parado Escuchadlo Ahí está Tenemos un invitado especial Y es mi puta Espada Láser Go ¿Qué pasa chavales? Pues ya estaría Ya está Solo quería sacarla No pasa nada No es ningún Elemento fálico Ni nada de eso Solo es una espada Pues si acaso Has tenido ese go De reprimir la libertad de expresión Por favor ¿Qué pasa go? ¿Con qué seguimos? Epitomario de encargo Mi vecina me agruñe Y nada Espero que os mole Que Línea bravas Os parece si le metemos Con el one shot Que me he hecho hace nada Para Líneas bravas Como que habéis Acabo de ir al estilista A ver ¿Qué os parece esta vaina? Aprendiendo a palos Con una llave inglesa Existe la igualdad Es un pedo de princesa Soy un corta rollo Reventando la sorpresa El ojo del huracán Puesto donde les interesa Y la mentira sale ilesa Y bien impresa La verdad está De la parte que más ingresa Ya se sabe en esta mesa Es el estatus el que pesa Besa puertas giratorias Que se abren en Endesa Perdonadme Que quería empezar más suave Papás Pero bueno Ten cuidado Cuidado con lo que investigues Se repiten episodios Combustiones espontáneas En laboratorios Suicidios en autopsias Acallando al auditorio Y preguntamos por el muerto Cuando está en el crematorio Energías renovables Enemigos de Iberdrola Que quiera todo el mundo Enganchado a la consola Para pagarle a Cebes El sueldo de asesora Yo les voy a echar un cable Pa' pincharles la farola Ya es inevitable El cambio de rol La propiedad privada Está llegando al sol Las leyes les amparan Para meternos el gol Pues pongo mis ideas Alumbrando de farol Yo también Quiero mi jubilación dorada A base de una tasa De coste regulada Que salte la tensión De personas enchufadas A tanta corrupción Que tenemos contratada Líneas bravas El 2K La línea que no acaba Bueno Se ha estado ahí Fresquita Unos buenos tortazos Para los de arriba Vamos a empezar Ya con la negra ¿O qué? ¿Os apetece Que se acople la negra Un poco? ¿O qué? Hasta que no pongáis Ahí manicas O algo Podemos esperar Eso es Eso es Te vienen para acá ¿Qué pasa Mr. Negros De la pradera? Aquí estamos En plena revolución Pues nada Esa La negra DJ Bueno Ahí va la cárcel ¿Vale? No va a ser Región pilladita Internet Fresca Fresca Yo Vivo en una cárcel De paredes De papel De facturas Que paga De mierda Que mantiene Vivo haciendo Horas extras Para poderlas poner Vivo en agujeros Negros Que me quieren Absorbir Yo Vivo en una cárcel De paredes De papel De facturas Que paga De mierda Que mantiene Vivo haciendo Horas extras Para poderlas poner Vivo en agujeros Negros Que me quieren Absorbir Cumpliendo una condena En la que no me dejan pensar Armados de restringir Y ya soñando Olas Con el fin de separar Nos pretenden dividir Con este miedo a vivir Que no pueden compensar Es por tu seguridad La que te quieren vender Tú no puedes decidir Eres un mero rey Me siento oveja No me puedo quejar Mirando la libertad Desde dentro de la reja Cuando nada me resguarda El cuaderno que me descarga Le pregunto ¿Dónde está Mi ángel de la guarda? Despedidos A la carta Tarda Mi respiración Cargo La disilusión Es la suerte Queda largas Ya no hay héroes Que nos salven Tuve edaluz Verde a rezar Si pasas hambre Venga hombre ¿Cómo quieres que me calme? Si retuerces la verdad Como si fuera el alambre Ven y pilla Que te toca la pastilla Modelando tu cerebro Somos muñecos de arcilla Viviendo en celdas De cajas de cerillas Estoy cavando un túnel Con una cucharilla Pa' capaz de estar con todo Que trabaja a gran escala Que quiere a las gallinas Con cabezas bajo el pala Con todo a mi manera Lo dicho no me para Entreventando mis amigdalas Camino hacia el Valhalla Y es que vivo en una taza De paredes de pan De jacturas que paga De mierda que mantiene Vivo haciendo las extras Para poderlas poner Vivo en agujeros negros Que me quieren absorber Vivo en una cárcel De paredes de papel De facturas que paga De mierda que mantiene Vivo haciendo las extras Para poderlas poner Vivo en agujeros negros Que me quieren absorber En un cielo encerrado En cuatro paredes Valorando lo que tengo Ya he perdido muchas veces Las cosas vienen Les tengo que venceres Coger del cuello Al miedo por creceres Estoy cambiando los cristales De este paradigma Que trabaja bajo el signo De hacer clases en iguales Habitando en un zapping De espejismo Asomados al abismo En cualquiera de los canales Caminamos por contratos Que pisan sobre la angustia Soy un preso numerado De la industria Cortándome las penas A cambio de una minucia La ley protege Al que funciona Con astucia Te enredan Es el plan Es mejor que no se pierda Te vendrán A comprar Con migajas Que te dan En su afán Se aferran Al cargo que heredan Manipulan Con sus manos A un desnudo Nos dominan Nos dan forma Con su lima Con tu vida Sometida Su mentira A su humo Te cortina Mientras tanto Las llamas son en tu cocina Y no va a venir nadie A sacarte de la ruina Pasando páginas Que viven mis retinas Lamentando en la garganta Las espinas Creer en uno mismo No hay otra doctrina Encerrados en una lucha Que no termina 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 Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay por ahí? ¿Tenemos ganas de escuchar a la negra O que se rapee algo? Aquí vamos a hacer algo Que hemos hecho ayer O antes de ayer Está aquí Aquí mismo Perfecto Como lo queréis de fresco Déjame saber Muchas palabras dijeron Perros soltamos Morieron Todo cayó Retrajeron No saben A qué vinieron No les llega ni la renta La vida la tienen en venta Corren y no se dan cuenta Pero la gente Viene que comenta Es algo ya pactado Con el señor Yo he hablado Me dijo Hazte a un lado Yo no sé qué ha pasado Todos lo viven con prisa Pagan la vida con prisa Es que traiciona no avisa Corre, vete, date prisa Sé que es mi vida Si la controlo No quiero nada Dejarme Solo puedo Con todo Si no me molo Hay tanta diferencia Entre mí y los pobres Me está mintiendo Lo que me parece La vida no va a darte Lo que teme Hay que ir a buscar La vida Y de la vez Quieres perder El run run de mi cabeza Es una motosierra Mi paz interior Sufré de cien años de guerra Reviento las bisagras De las puertas Que me cierran Solo van a callarme Tres metros bajo tierra Caldeando ambientes Con la sangre Que me hierven Lo bonito es lo de nunca No me vengas Como siempre Hoy vinimos dos Con los cojones de veinte Aunque seamos los que pierden Escribimos la victoria Aunque seamos los que pierden Aunque seamos los que pierden La batalla era Escribimos la batalla Aunque seamos los que pierden